¡Avance informativo de esta hora! ¡Increíble! Secretaría Técnica de la Municipalización de Educación en Chincha desconoce bochornoso incidente protagonizado por el profesor Jorge Anchante Sotelo. Secretario Técnico Tomás Paukar señaló que primera medida de sanción la debe de realizar el propio director del John F. Kennedy. Diversas organizaciones estudiantiles de Chincha y Pueblo Nuevo desfilaron y marcharon por calles y avenidas como parte de las actividades por la Semana del Niño. Ellos resaltaron lemas y eslogan que van con el respeto a su integridad y también al medio ambiente. Todo un gran acontecimiento resultó el sepelio del cantante folclórico Ricardo Torres Fluber conocido como el trovador errante, personaje emblemático de Huancabelica quien recibió el más sentido homenaje y reconocimiento de autoridades y población en general que lloró en su funeral. Diversas organizaciones estudiantiles de Chincha